¿Por qué no ponés Prol? ¿Estás acá? No, no está acá. Buenos días a todos. Sí, acá está. Buen día, buen día, Samaniego. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Pero ahora estás? No, no está. Bueno, chiquitos, estos ejercicios que ustedes me mandaron, calculo que se los debe haber dejado el profesor, los ejercicios, yo en la guía no los tengo. Dice que hay que hallar un sistema compatible determinado de tres ecuaciones con tres incógnitas que tenga como solución la terna. ¿Qué es la solución para ustedes? Uno que me conteste, uno solo. ¿Qué es la solución para ustedes? ¿Cuándo la escriben? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cuándo escriben la solución? Ni A, ¿eh? Nadie, nadie sabe qué es una solución. Ni uno. ¿Qué es una solución? A ver. Cuando ustedes terminan el ejercicio, ¿qué ponen? Una S, ¿no? Ponen una cosa así, una S. Igual, ¿sí? Y hacen esto. Y escriben 2 menos 1. A ver, hijo Daniel, que reemplaza. Exacto, exacto. 2 menos 1. Esperen que dejo de entrar, porque está antes de entrar, ¿no? Todos entraron, calculo que sí. Cuando ustedes van a... Piensen primero qué es lo que les está dando. Les está dando la solución. Y les está pidiendo que creen ustedes algo que tenga esta solución. Que ustedes pongan los números A por X. Vamos a ponerle que esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Sí? Más B por Y, más C por Z. Igual a un número. Y después hacen lo mismo. Acá tienen que poner otra letra, porque es otra diferente. A, B, C. Vamos a escribir D. No me deje escribir porque están de la entrada. D, X, más E, Y, más F, Z. Igual a un número. No es cero esto, ¿eh? Esto es un número. Y después tienen otro más acá. Pero bueno, yo con el primero me alcanza. Les está pidiendo que creen que tenga esta solución. Quiere decir que ustedes ya tienen los valores de acá. ¿Es verdad? Les está dando estos tres valores. En todos los casos, les está dando los tres valores. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Es lo que reemplazamos para que nos den los resultados. Eso es. Y entonces, ¿quién es C7 más 2? ¿Quién es C7 más 2? Volvemos siempre a la misma. Lo voy a sacar si no me pone el nombre. Tienen que colocar su nombre. No tienen que poner la clave. Estás con el micrófono abierto, así que hablame. Profe, soy yo. No me dejas poner mi nombre de vuelta. Soy la clave. Ahora, bueno. Está bien, perfecto. Reconozco que sos una alumna de la cátedra. Mi problema es si entra alguien que no sea de la cátedra. ¿Está claro? Ahí puedo poner el nombre, profe. Está bien. Cuando entras, tenés ahí en ese momento poner tu nombre. Y cambiarlo en el Zoom directamente. En el ingreso del Zoom. Ahí en ajustes. Para que siempre entres con tu nombre. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sos Ruth? No importa, ahora no lo cambies. Hola Ruth, ¿cómo te va? Te desperté de golpe. Pero, ¿saben lo que pasa? Que yo tengo que saber quiénes están acá adentro. ¿Está? Porque si no está metido alguien raro en la computadora. Bien. Sí, ¿quién quiere hablar? Tocó el timbre. Bueno, no importa. Estamos acá. ¿Falta mucha gente? Si no, lo voy a tener que explicar 50 veces. Este ejercicio es un invento. A ver si me entienden. Este ejercicio hay que inventar los coeficientes y hay que inventar el resultado de los coeficientes. Entonces yo hago la primera, por ejemplo. ¿Qué puedo poner? Y bueno, yo lo que primero tengo que pensar es qué valor le voy a poner adelante. Yo voy a poner, por ejemplo, voy a hacer esta, ¿no? Voy a poner 2 por 2 más, puedo poner 1 por menos 1 más, puedo poner, yo qué sé, menos 2 por 3. Acá al final, tengo que hacer la cuenta, tengo que escribir, acá me da 4, acá me da menos 1, por lo tanto ya tengo 3. Acá tengo menos 5, o sea que tengo 3 positivos con menos 5, me va a quedar menos 2. O sea que mi resultado final tiene que darme menos 2. ¿Qué ecuación inventé? Inventé 2x más 1y más, que en realidad no pondría el más, tendría que poner el menos directamente, menos 2z es igual a menos 2. ¿Me entendieron lo que hice? Ahora después hago la otra. O sea, es que ustedes tengan que hacerlo. Sí, es verdad, falta gente, pero no importa, después lo repito, no me molesta. Yo lo que, Proll me manda algo y no es lo que Proll entiende. Esto es una solución, no es lo que van a escribir acá. Esta sería la primera ecuación. Entonces yo en cambio de escribir esta primera ecuación, acá, yo ya voy y escribo lo que yo dije. La primera va a ser 2x más y menos 2z, y esto me da menos 2. Ahora voy a hacer la segunda ecuación. Ya hice la primera, está acá abajo. Ahora voy a hacer la segunda ecuación. ¿Qué tengo que pensar en la segunda ecuación? Que tengo que tener esos resultados, ¿está? O sea, que yo acá puedo poner 1 por menos 1, ¿sí? O sea, la x es menos 1, mi resultado de abajo sería menos 1. Más, la de acá es menos 1. O sea, yo puedo poner 2 por menos 1. Este sería ahí. 2 por menos 1, y esto me daría menos 2. Y acá podría poner yo, qué sé, directamente menos z. O sea, que esto me daría menos 3. ¿Qué resultado tengo? Si ustedes miran la cuenta de abajo, yo tengo que escribir el número de acá. ¿Cuánto me va a dar? Menos 1, menos 3, menos 3, menos 6. Y ya tengo la segunda ecuación. Y esta segunda ecuación, ¿quién tiene como solución? A 2, menos 1 y a 3. La primera, ¿qué tiene como solución? A 2, menos 1 y a 3. Voy a hacer la última. La última, a ver, alguno que se arriesgue. Pero vamos a hacerlo como x. x más y más z, ¿qué me da? 2 menos 1 me queda 1, 3, 4. Y acá tengo el sistema que tiene como solución eso, porque yo lo estoy usando para eso. ¿Pregunta? Ni uno, ¿eh? Ni uno me pregunta. Se entendió, profe, se entendió. Se entendió. ¿Qué sos, Prol? No. Prol me mandó algo. ¿Saben por qué estoy llamando a Prol Alejo? Porque me mandó algo que él interpretó mal. Él interpretó que tenía que poner, ¿sí? Todo esto acá. O sea, tenía que poner esto acá. No, estos son los términos independientes de un sistema. Pero no va a eso. Se entendió claro eso, ¿no? Que ustedes acá es un invento el que tienen que hacer de elementos que cumplan. Traten de hacerlo todos diferente para ver que esto se cumple y después demuestren que es verdad lo que están haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense ustedes. ¿Qué se te fue la señal? Bien. Estamos, estamos, estamos. ¿A quién se le fue la señal? A Nicole. Nicole. A ver, Nicole. ¿Qué es lo que dije yo? Lo primero que tengo es que leer el enunciado. ¿Qué me dice el enunciado? Que lo que me está dando a mí es una solución. Si a mí me está dando una solución, vos recordá que cuando vas a hacer solución, vos ponés solución y ponés la terna solución. ¿Está? Entonces, si te da la solución, te están dando los valores de X, de Y y de Z. ¿Quiénes no tenés? Los otros. Pero los otros los podés sacar. ¿Por qué? Porque tenés los de X, los de Y y los de Z. Que esa es la parte importante. Que yo puedo ver que tengo los valores de X y de Y y de Z. ¿Está? Menos mal que no estamos cerca, porque estoy derecha a cero. Quien me pidió que lo haga de nuevo. ¿Cómo hice yo? Fíjense si es verdad que es solución 2, menos 1 y 3 en lo que acabo de escribir acá. Me digo, yo hago 2 por 2 son 4. ¿Sí? 4 menos 1, 3. ¿Está bien? Y acá me queda... ¿3 era? A ver si hice yo mal la cuenta. Esperen, ¿eh? 2 por 2 son 4. Vamos a escribir el número arriba. Acá era 4, acá es menos 1, por lo tanto me queda 3. Acá me queda 2 por 3, menos 6. Claro, y acá tengo que poner menos 3. Sí, tienes razón. Y acá tengo que poner menos 3. Entonces, me queda 4 menos 1, 3, menos 6, menos 3. Voy a la otra. La otra, a ver si no me equivoqué. Dice 2 menos 2, porque eso me da 0. Y acá también me equivoqué. Esta es 2. A ver si lo escribo abajo. Puse los números equivocados. Esta es 2. Así no va nada. 2, 4 es menos 4, menos 2, menos 4, menos 2, menos 5. ¿Está bien la cuenta? ¿Está bien la cuenta? A ver si la hago de nuevo. El X es 2. Esto es más 2 por menos 1, menos 2. Esto ya me da 0. Y la última es menos 3. Ahí está. Perfecto. Y el otro. O sea que los valores los invento. Todo el mundo se da cuenta que me tiene que dar. ¿Sí? Acá voy a la última. La última son 2. Acá me queda menos 1. Y acá me queda más 3. Entonces esto me queda 1. 1 más 3. Esta la hice bien. Da 4. ¿Es solución? Sí. Yo tengo que poner los tres valores acá, acá y acá. Y me tiene que dar. Y me tiene que dar. ¿Quién me había preguntado? ¿Dónde estás? ¿Quién me había preguntado? No, Franco no. ¿Quién me preguntó? Nicole. ¿Entendiste lo que hice? Nicole. ¿Hola? Bien. Perfecto. 10 puntos. ¿Qué más querían de ese punto? ¿Qué otra cosa era lo que querían? Sí. Esperen un poquito. Yo no les puedo hacer todos los puntos, sino que gracia tienen. Yo por eso les dije que trataran de hacerlo... Ahora lo pongo, ¿eh? ¿Qué tratarán de hacerlo ustedes? A mí me mandaron esto. ¿Sí? Todo el mundo está viendo. Prol. Hola, ¿qué tal? Me hubieras contestado hoy, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Entendiste que lo que hiciste no era correcto? No. Me acabo de entrar recién. Ajá. O sea, vos me mandaste a mí cómo habías hecho. Y pusiste, yo es lo que les marcaba recién. ¿Qué es lo que te están dando? La solución, Prol. Si te dan la solución, te están dando el conjunto solución. Y el conjunto solución dice 2, menos 1, 3. Y a vos te pide un sistema 3 por 3. O sea, vos tenés que inventar. Ustedes se acuerdan, esto era A1, 1X más A1, 2. Y es lo mismo, ¿no? A1, 1X más A1, 3Z, igual al término independiente. Vamos a ponerle diferente. De 1, 1. Acá tengo A. Ok, ya hice. Estoy escupiendo unos apuntes de otra materia. Tipo todo junto. Te estoy escuchando, lamentablemente. Este sería el 2 y de acá tengo el 3. Esto es lo que tienen ustedes. ¿Qué datos te dieron? ¿Cuáles son los datos que vos tenés? Los datos que a vos te dieron son estos. ¿Qué datos te dieron? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale esto? ¿Sí? Por lo tanto, lo único que tenés que hacer es darle valor a A1, A2, A3 y que te dé C, la suma de esos valores. Por eso voy a hacer el primero, que era más fácil. El primero que uno puede poner puede ser X más Y más Z es igual, entonces me queda 2, menos 1, 1 y 3 son 4. El segundo le podés decir que le das un valor menos X. Si ponés menos X, ya acá pusiste menos 2. Menos 2, vamos a seguir con el Y más Z para que veas que lo puedo hacer de diferente forma. Me queda menos 2, menos 3, más 3, me queda 0. Claro, profe, bueno, yo había más o menos planteado así, lo que pasa es que en vez de poner, o sea, en vez de reemplazar 2, menos 1 y 3, o sea, los puse como, digamos, como el valor independiente. Claro, no son términos independientes, acá en el término independiente te tiene que aparecer el resultado de lo que vos le fuiste agregando, ¿está? Claro, bueno, yo planté 3 ecuaciones diferentes y después, bueno, lo fui haciendo, pero bueno, nada, me equivoqué en el seguro. Fuiste tanteando, claro, fuiste tanteando. A ver, ¿todo el mundo entendió o lo necesitan que lo explique de nuevo? Sí. No necesitan que lo explique de nuevo. Perfecto, entendido. Bien, ahora seguimos con esa ejercitación que se ve que lo sacó un poquito de quicio. Yo se las muestro, alguien me está pidiendo, pero vamos un poquito en orden. El grupo 4 me mandó esto, el grupo 4 es el que está preguntando... ¿Quién es el grupo 4? Sí. ¿Vos estás preguntando por el 5? Porque después viene el grupo 1, si no. Vuelvo a colocar la ejercitación. Está acá, ¿quieren qué? Ahí está, hace foco, ¿no? Ahí está. Alguien me está diciendo que quiere el quinto, el número 5 de acá. ¿Sí? El número 5 de acá lo voy a escribir para que lo vean mientras lo leo. El número 5 de acá. Dice el 5. El 5 dice, calcular los valores de A, B y C para que el siguiente sistema compatible determinado tenga como solución a la terna 2, 1 y 4. Entonces, a ustedes le dan un sistema donde ustedes tienen AX, donde tienen más BI, donde tienen Z, CZ, y esto es igual a 13. Después tienen CX más 2BI más A menos 2Z es igual a 12. Y la última parte, A menos 3 de X, más CI más B más 1 de Z es igual a 9. Y le dan como dato que la solución de esto es la terna 2, 1, 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que decía antes. Yo tengo que reemplazar en los lugares donde está X, lo tengo que reemplazar con el 2. Los lugares donde está Y, lo tengo que reemplazar con el 1. Y los lugares donde está Z, lo tengo que reemplazar con el 4. Y lo que van a ver, lo vamos a tratar de escribir acá un poquito, es que les queda otra vez un sistema, o sea, que les va a quedar A por 2, 2A. El segundo me va a quedar directamente Y. El tercero, no, perdón, me va a quedar B, no Y. Me va a quedar B. El tercero, cuando reemplazo Z, me va a quedar 4C igual a 13. En el segundo, cuando reemplazo C, me va a quedar C, la X vale 2, más, acá me queda B, me queda el 2, la Y vale 1, más, acá la A menos 2, queda, la Z vale 4. Y esto es igual a 12. En el A última les va a quedar A menos 3 por el valor de X, que es 2, más C, por el valor de Y, que es 1, más B, más 1, por el valor de Z, que es 4, y eso es igual a 9. Como ustedes ven, lo único que pasó es un cambio de variables. Y hay que hacer algunas propiedades distributivas, porque nos van a cambiar también los términos independientes. Si ustedes se fijan, acá, yo tengo que hacer, me va a quedar, el de arriba está bien, me queda 2A más B más 4C igual a 13. En el de abajo ya me cambia, yo la A la tengo acá, así que va a pasar adelante, me va a quedar 4A. Ven que me está cambiando el orden, ¿no? Y me queda este producto, que es menos 8, y lo voy a tener que pasar hacia el otro lado. Cuando yo pase menos 8, me queda más 8, hoy 12 más 8 va a ser 20. Acá me va a quedar el 2B, que ese está en orden, y el C, que es 12, queda acá atrás. Acá adelante, yo tengo la A, me va a quedar 2A, pero me va a quedar este producto, que es menos 6, y lo voy a tener que pasar, pero tengo que pasar algo más. Me va a quedar 9 más 6, con ese menos 6, me va a quedar más 4B, si todo el mundo lo ve, más 4, que cuando lo paso me queda menos 4, y acá me va a quedar más C, que es igual a este señor, que ahora tengo que poner acá, que es 4, 5, 11, ¿no? Y ese es el nuevo sistema que tengo, y ahora mis incógnitas van a ser A, B y C. ¿Se entendió lo que hice? ¿Se entendió lo que hice? ¿Se entendió lo que hice? Hola. ¿Será como dijo esta chica, ¿está haciendo otra materia? ¿Todo el mundo está haciendo otra materia? ¿Se entiende? Bien. ¿A alguno le queda alguna duda de cómo se tiene que hacer? ¿Eh? ¿Queda alguna duda? No sé quién preguntó, ¿no? Están preguntando si sé algo de los parciales. Sí, sé algo de los parciales. Suban el cronograma, miren el cronograma nuevo que hay. Vayan a verlo. Por favor. Ya está la semana de los parciales. ¿Está claro eso? No, no se reemplaza. El A, el B y el C, lo que tenés que hacer es ahora calcularlos como incógnitas. O sea, vos antes tenés que resolver el sistema. Lo podés hacer por Cramer, lo podés hacer por varias cosas. Tenés que resolver el sistema para obtener A, B y C. Como el sistema es compatible y determinado, te tienen que dar valores que cuando vos los reemplaces te dé el sistema compatible y determinado y Arrúa seguro que les va a pedir que lo comprueben. No, 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 no. No, Alejo. Todavía no sabemos nada. Todavía no sabemos nada. Todavía no sabemos que pusieron la fecha del parcial. Hay cátedras ya que han decidido tomar trabajos prácticos y la defensa del trabajo práctico es el parcial. Hay otras cátedras que han decidido otras cosas. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Este sábado, más o menos, calculo yo que se va a decidir qué es lo que vamos a hacer. Bueno, sobre este grupo de ejercicios, ¿hay alguno más que ustedes quieran saber? Esto es lo que ustedes me mandaron, ¿no? Es muy amplio, esto tiene después. Pero los otros me parecen más sencillos, ¿no? Los otros que están acá, creo que más o menos todos lo pudieron hacer. Pero fuiste el vos el que me contestó, creo que sí, que salen perfectamente, ¿no? Que no hay problema. Sí, 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 no hay problema en eso. Perfecto. ¿Y el resto cómo andan? Los otros te dieron y el resto, los chicos, ¿cómo andan? ¿Pudieron resolverlos? Ni estamos acá. Bien, supongamos que sí. El grupo 4 puede intentar resolver los otros ejercicios y después, en todo caso, me dice a mí cómo, si lo pueden hacer o no, lo van subiendo en el WhatsApp. ¿Está? Lo van subiendo en el WhatsApp. El grupo 4 tiene que hacer alguna otra pregunta, porque ahora viene el grupo 1. No, no hay más preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hicieron los ejercicios de la guía, chicos? Sí. Sí, acá alguien me está contestando. De la guía práctica. Muy bien. Está bien, Omar. De la guía, exacto. A ver, vamos a ver. Yo creo que tengo la última guía. Si me decís el número, nos fijamos directamente. De la guía. ¿Qué número, qué página me decís? Y yo la busco. ¿Eh? ¿Qué página me avisás? Y yo la busco. Los ejercicios de sistema de ecuaciones lineales están desde la página 26, hay muchos, antes también, pero ya los habíamos hecho, creo. Desde la página 26, que ahí ya, ahí tienen, los que ustedes tienen que hallar el valor de K, para que el sistema sea compatible determinado, incompatible, y sistema compatible determinado. ¿Sí? Bien. Página 24, el 1. 24. El 1. Del 1 al 5. ¿No te salieron los primeros? ¿No los hicieron en clase con Arrúa estos? Del 1 al 5. Hicieron con Arrúa. Voy a poner 1 para que vean que los hicieron con él, ¿eh? Voy a poner el 1 que dice esta chica. Bien. Veo la foto, mandame la foto. Para mí la página 24, tiene el principio, sistema de ecuaciones con dos o más incógnitas, clasificación distintos. Niña, no saben escribir en la pizarra, ¿no? Sí, es el principio. El 5 de acá. O sea que sería X menos 3Y igual a 4. Este es un sistema rectangular, ¿no? Este sistema rectangular, ¿recuerdan ustedes que Arrúa les dice que tienen que tomar dos ecuaciones? Porque este sistema ya sabemos que tiene mayor cantidad de ecuaciones y menor cantidad de incógnitas, o sea que podría ser un sistema compatible determinado. O sea que podría ser un sistema compatible determinado, pero lo más probable es que sea un sistema compatible indeterminado. 3X menos 9Y es igual a 12. Cuando ustedes tienen un sistema así, como este sistema rectangular, recuerdan que tomaban dos, vamos a hacer una línea de separación acá, y resolvían estos dos. Entonces, si ustedes quieren hallar el valor de X por determinante, por ejemplo, lo pueden hacer. Es lo que vieron con él. ¿Cómo obtenían ustedes el valor a través de los determinantes? Recuerden ustedes que tenían un determinante general, que escribían, acá les va a quedar 1, menos 2, menos 3, 6, y arriba les va a quedar los términos independientes, 4, menos 8 en el lugar de las X, menos 3, 6. Tenían que resolverlo y fijarse cuánto les daba. Esto les queda 4 por 6, 24, menos 3 por 8 también, ¿no? ¿24? Hoy estoy equivocada yo. Me queda más. Profe, pero son proporcionales, te va a dar 0. ¡Eh! Gracias. A ver, son proporcionales. ¿Yo lo puedo ver o lo puedo demostrar haciendo esto? ¿Está claro lo que estoy diciendo, caballero? ¿Eh? Es verdad que son proporcionales. Ahí lo que yo puedo utilizar son las propiedades. Que dice que cuando yo tengo dos proporcionales, esto me va a dar 0. Acá yo tengo 6, menos 6, y acá tengo 0 para uno y 0 para el otro. Ya tengo 2 de 0, y esto me está diciendo de que acá yo no lo voy a poder resolver. Pero tenés razón, Prol. Pero vos podés hacer esto también, y esto es una forma de demostración. Si vos no te das cuenta, porque acá tenés 2 y es fácil, incluso este es muy fácil de ver, que está acá, porque si uno mira el de arriba rápidamente se da cuenta que lo multiplicaron por 3. Y si yo digo que... ¿Pero eso no hay que hacerlo por Gauss-Jordan? Sí, pero me está pidiendo el último tema que dio Arruba. Gauss-Jordan ya lo vimos en el anterior. No, no, no. La matriz está sacar los valores por Gauss-Jordan. A ver, vamos para atrás. Vuelvo a escribir todo de nuevo. El ejercicio sí dice Gauss-Jordan. El ejercicio dice Gauss-Jordan. Por Gauss-Jordan yo lo hice la otra vez. ¿Quedó claro? Tuvimos ya una clase con Gauss-Jordan nosotros. A ver. Si te lo hago por Gauss-Jordan, esto es 1, menos 3. ¿Qué más tengo que poner? 4. Acá pongo menos 2, 6. Y acá pongo menos 8. Acá pongo 3. Arruba no lo va a pedir por Gauss-Jordan. Acá pongo menos 9. Y acá pongo 12. ¿Recuerdan ustedes cómo lo hacían con Gauss-Jordan? Ustedes ya tenían el 1. Iban a hacer 0 los 2 de abajo. Por lo tanto, lo que hacían ustedes era a la F1 la multiplicaban por el opuesto. O sea, para hacer la 1 ya la tengo. Acá lo que multiplicaba para obtener la segunda era F1 por 2, que es el opuesto del que veo, y le sumaba F2. Y eso a mí me quedaba. F1 por 2 es 2, con menos 2 me queda 0. F1 por 2 es menos 6, con el otro me queda 0. F1 con 4, cuando lo multiplico por 2 es 8, cuando lo sumo me queda 0. Ya se anuló 1. Para hacer la otra hacíamos F1 por menos 3 más F3. Lo que hacíamos acá era multiplicamos la 1 por menos 3, menos 3 más 3 me da 0. Multiplico por menos 3 la 1 y me queda menos 3 por menos 3 más 9, menos 9 me queda 0. Multiplico la otra por menos 3, me queda menos 12 más 12, me queda 0. ¿Está bien, Ailén? ¿Vos querías esto? ¿Qué problema tengo acá? Que me queda una sola ecuación. X menos 3, Y es igual a 4. Y usted dice, ah, bueno, esto no. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Yo tengo que darle a alguna de las dos variables el valor K. Le tengo que decir, vamos a poner que K es X, por lo tanto me va a quedar a mí. K menos 3, Y es igual a 4. Menos 3, Y es igual a 4 menos K. Qué lindo la K que dice, ¿no? Menos K. Y ahora paso este dividiendo, que es menos 3, y me queda que Y es igual a menos 4 tercios, menos por menos me queda más, K sobre 3. ¿Queda claro esto? K sobre 3. Ahora sí, Ailén. ¿Quedó clarísimo? Bien, perfecto. Gau Jordan, no lo toma Gau Jordan así, toma otras cosas con Gau Jordan. Por las dudas, y creo que esto sí lo voy a repetir, para todos ustedes, yo les recomiendo hacer, por ejemplo, de sistemas, los sistemas de acá, él raramente pide eso. Sí, lo pide por Kramer, pero no pide por Gau Jordan. Gau Jordan lo utiliza para otras cosas. A ustedes les falta todavía mucho tema para llegar al tema de lo que es la solución. ¿Está? O sea, lo que es el examen. Todavía les faltan dos temas, programación lineal y insumo producto. Programación lineal, insumo producto. Bien, pregunta. ¿Hiciste todo, Prol? No les queda ninguno. Bueno, ¿hicieron todos los económicos que hay? ¿Hiciste todos los económicos, Prol? ¿Alguno de ustedes hizo los económicos, Ailén? ¿Hiciste los económicos? ¿Va a tomar un económico? Yo hice trabuco para todos. No, no hiciste ninguno trabuco. ¿Quién más no hizo económicos? No, yo hice los tres del PDF. Perfecto. Los del PDF sí me salieron. Bien, bien. Señores, hagan los ejercicios de la guía. Hagan los ejercicios de la guía, los que son aplicación económica. Voy a dar uno ahora, para que cuando volvamos, lo tengan ya planteado. ¿Sí? Porque esto se está cerrando. ¿Queda claro? Y nos tomamos unos minutos. Vamos a hacer el ejercicio 10, a ver si hay alguno con el... ¿Sí? De los que toma él. Lo que pasa es que el que toma él siempre lo tengo yo guardado. Bueno, después se lo doy en la próxima. Vamos a hacer el ejercicio 8. Siempre y cuando no haya hecho. Una compañía fabrica tres tipos de muebles para jardín. ¿Lo hicieron? ¿El 8? El 11. El 11. El 11. Esperá que estoy mirando. El 11. El 11. No toma eso, chicos. No te enrosques en lo que está ahí. No, no lo va a tomar directamente. Porque te estás enroscando en un ejercicio cuya respuesta no es un sistema compatible. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Queda algo que me meta. Puede eso. oils Jesucristo.